Nacional financiera es financieramente estable, así lo expresó el secretario de Hacienda. Esto durante la celebración de los 90 años de la institución. Rogelio Ramírez de la O también dijo que se requieren cambios de fondo para fortalecerse como un banco de desarrollo. Por su parte, Luis Pineda, director general de Nafin, reconoció que México presenta un marco macroeconómico estable y favorable a la inversión.